Eh, pues quizás no sea algo tan de mi agrado No, esperaba que hicieras screams, mano Es el sello, el sello de Tesseract Hasta como un toque de Chester Bennington, creo Discúlpame por haber dudado de ti, carnal Te amo Tuve que volver a checar si si era el canal oficial de Tesseract El donde está alojado precisamente este Este nuevo track, War of Being Que por cierto es el tracomónimo del próximo disco Que igualmente se va a titular así De pues el quinto disco de Tesseract Precisamente que va a salir este 2023 Celebrando básicamente 20 años de esta banda Que esta es una banda, aquí si puede aplicarse el Es una banda que o amas o odias Y yo la amo y la odio No, no la odio La verdad es que Daniel Tompkins se me hace un gran, gran, gran Este, vocalista Y este Naturalmente, naturalmente llega a mimetizarse muy bien con el sonido general de Tesseract ¿No? Realmente Si se me escapa Tesseract por ahí Este, una disculpa Porque estoy acostumbrado a toda la vida haberlo pronunciado Tesseract Y hasta apenas me doy cuenta que no es la pronunciación correcta Bueno Pues Tesseract decía este La verdad es que es muy bueno One, sin embargo, fue una obra maestra Polaris y Sonder no son de mis favoritos Y además Altered State para mí es una obra Pues inmejorable, insuperable Pero de nuevo es obviamente mi punto de vista subjetivo Sobre todo por Ash O'Hara Ash y O'Hara E inclusive Elliot Coleman Como que muchos no lo recibieron tan bien Inclusive fans de Tesseract como que no No estaban tan de acuerdo con Que hubiera sido incluido Fue un poco injusto porque en realidad pues Él estaba cantando canciones que originalmente Pertenecían a Daniel, ¿no? O bueno, por lo menos a la tesitura de Daniel Tompkins Pero Elliot Coleman la verdad es que Si se me hace un gran, gran vocalista Inclusive en las partes más clean Este, por fortuna pues Él si encuentra algo que creo que le favorece más Ahora con Good Tiger Que de hecho es una banda que descubrí Por, que es también Bueno, son restos o los ex integrantes de Safety Fire Pero bueno, esto es entonces World of Bing Vamos a ver qué tal Este, por lo tanto pues estoy 50 Estoy como, pues a ver qué viene Este, un poquito Curioso Con buenas vibras Pero también un poco Pues quizás no sea algo tan de mi agrado Porque además decía Juan Que es la parte donde me gusta de Daniel Ya no volvieron a esa parte Y difícilmente creo que regresen, ¿no? Bueno, entonces Recuerden apoyar a las bandas El link oficial de Tesseract lo dejo en la descripción Aquí, like, compartir, suscribirse Comentar ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué vocalista les gusta más precisamente con Tesseract? Y ya nos para allá Una, dos, tripas y go Dije Sí, dije eso que se me parecía que era de Transformers No esperaba que soneran tan duro Sonaron muy chonchos, eh Oh No esperaba que hiciera Screams, mano Perdón por pararle tan temprano De inicio, sí, mano Bueno, no, se pararon demasiado la polirritmia De por sí, eso sí lo esperaba Estos Estas Pues más que influencias Estos padrinos del yent Tenían, tenían que sacar contratiempos Y etcétera Este, sonaron duro Más duro de lo que esperaba Y no esperaba que Daniel Se aventara unas Screams Go I was sold alive My future in disguise You chose to be ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está temblando, pero no creo que nomás A lo mejor pasó un camión de carga o algo Oye, son 11 minutos, voy a tratar de no pararle Demasiado, mano, hasta los visuales Están geniales, no son transformers Son samuráis, no, tripas Es el sello, el sello De Tesseract Oye, el doble pedal hace Dobles tiempos dentro De los espacios ya cortaditos Esto es muy música, mano, eh ¡Suscríbete! 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 Screams debajo de los skins Estos efectos también son su sello Unos segundos nada más por el copy para evitar el bloqueo Desde luego cualquier ad va a ser para los artistas Rapidísimo Oye no manches que fuerza Me encanta que sea sobre una especie de conflicto interno Como bien pues obviamente lo está anunciando el título War of Being la guerra del ser Pero se quitan Se zafan de esta especie Del binomio clásico De lo blanco y el negro Están los dos samuráis yo creo que internos Uno dorado y uno rojo El rojo es el que acaba de caer Y me encanta que en las letras Pues desde luego como siempre son un tanto bastante también elaboradas Y sin embargo dice Canta Daniel para no complicar los patrones Hermano eso es lo que hace precisamente A Tesseract Tesser A complicar los patrones de una manera bella Y vamos a seguir una otra y pasca También decir que se extrañaban estos Estas piezas largas de varias secciones Nunca había escuchado A Daniel así man Hasta como un toque de Chester Bennington creo ¿Cómo fluye su voz? Justamente cuando dijo elevar mi entendimiento Elevó todavía más el screen Oye que rangos mano Disculpame por haber dudado de ti carnal Te amo Y fíjate que estaba pensando Es lo que decía Se extrañaban los tracks que fueran partes Me vi cuando regresó el rojo Oye el bajo oye el bajo Más que oye siente como ratul ¡Gracias! Voy a regresar un par de segundos, no había visto, no había, pensé que el otro personaje que sale ahí como de blanco, pensé que era una especie de juez, una especie de observador, simplemente como que representaba la percepción real del personaje, del intérprete de Daniel, del protagonista de la canción que estaba viendo a sus dos partes internas luchar, pero parece que en realidad él es el que está también dictando los movimientos, porque cuando hace así, está estocada, es cuando realmente el otro samurai lo penetra al otro, ¿no? Pero este, oye, este, estaba pensando, justamente se extrañaba en esta parte de tracks tan largos, de como Concealing Fate o como las cuatro partes de Altered State, también siento que este track está muy influenciado por Altered State, por esta especie de construcción que de repente hace crecer los leitmotifs que vienen desde clins, clins de voces y clins de, bueno, Altered State para nada tuvo screams, vamos para allá, este, pero después repiten los mismos leitmotifs, pero con fuerza, espero, bueno, ya espero que estén Este sea, ahora sí, el último tramo, una vez y paz, go. Gracias. Están las partes atmosféricas también clásicas, pero aquí sabes que va a regresar a la fuerza Aquí ya, aquí ya estaría perfecto, eh, ya, pero, pero todavía falta Ya los dos están al borde, apenas pueden, ¿cuál es? El rojo es el que fue atravesado, ¿no? Pero sigue, mano Ya, por acá Ya, hasta ahora Hay tiempo De la vida Está Ha Ho Ha No Ahí están las distorsiones de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de seguir en la lucha Eso es algo que nunca acaba, creo Mientras estés vivo Lo que quise decir como 3 o 4 veces ¡Ah, sí lo dije! De las secciones largas Decía, por ejemplo, precisamente Desde Wanted y desde Altered State No se notan así tracks que sean partes De una sola pieza, ¿no? Movimientos, pues Los últimos dos discos Eran tracks sueltos, digamos Independientes, interdependientes Cuando menos Y estoy viendo el track list de What of Bean A ver si lo puedo poner por aquí Este... What of Bean está en el corazón Básicamente del disco Es el track número 6 Pero, de nuevo, todos son así Ninguno es parte 1, parte 2 y tal Pero, tanto la longitud Como la construcción de este track Me parece que anuncia un disco Así de pensado Así de estructurado Apenas han pasado, ¿qué? Como 5 años Desde el último Cuando fue lanzado este... ¿Cuál fue el último? Sonder, ¿no? Ah... 2018 5 2018 5 años Han pasado un lustro apenas Y bueno, mano La verdad es que A mí me encantó Que hayan regresado Ahora, a quienes les gustaban Por ejemplo Los dos últimos discos E inclusive Altered State Donde No estaba Daniel Pero que igual era Clean ¿Qué les parece Este... Este regreso Vamos a los screens Desde su primer disco, mano Este... Uff Me encantaría que alguno de estos Hubiera un track Con Elliot Coleman Pero bueno, no Este... Pues ahí estuvo, mano También, ¿quién sabe Si este no sea El mejor track Por ser el track opónimo Eh, opónimo Epónimo, homónimo Pues... Este... Ojalá y no Pero también Sí, sí Pues no importa La verdad es que En cuanto A la riqueza De los elementos Que han constituido A Tesseract Me parece que este es Uno de los mejores tracks Que les he escuchado En los últimos años Y quizás uno de los mejores Que he escuchado en el año, mano Así te lo pongo Este... De hecho pensé Que al final Ya no iba a volver A esta fuerza De los screams De los growls Y de... Porque aparte hace growls Y además de las distorsiones Pero sí lo hace De nuevo Muy al estilo De Altered State O sea En este caso Las... Es que hay muchísimas cosas, mano Y no Ya... Ya chequé Ya chequé Y no hubo sismo Por acá Entonces no más Fue mi percepción No más fue Mi... Mi hipertensión Que fue bastante alterada Por este Megatrack Pues gracias a todos Los que llegaron Hasta este punto Los amo también a ustedes Ojalá Este... Sigan adelante Con sus luchas Salga algo bueno De ellas Y pues gracias Por estar acá de nuevo Recuerden apoyar a Tesseract Que pues es la... La banda oficial El link lo dejo en la descripción Like, compartir Suscribirse aquí también Y pues esto ha sido todo de momento Uf, qué gran año Hasta la siguiente